Alcaldes de toda Europa piden más poder legal para aplicar políticas de seguridad. La ciudad francesa de Niza está considerada como una de las ciudades más vigiladas de Europa. Hay cámaras de videovigilancia instaladas en todas las calles. Los sistemas de auxilio son accesibles en las zonas más concurridas. Tras un atentado terrorista en 2016, las autoridades locales se esforzaron por recuperar la confianza, sobre todo en una ciudad tan dependiente del turismo. Cuando tenemos la experiencia de un atentado, no podemos vivir de la misma manera que lo hacíamos antes. Por eso ponemos mucha seguridad en las zonas turísticas. Pero al mismo tiempo protegemos los derechos de los ciudadanos y los videos que grabamos no se utilizan. Solo los utilizamos para identificar a las personas que han cometido delitos. Precisamente en Niza se reunieron 250 alcaldes de ciudades europeas en la Conferencia Internacional de Seguridad, Democracia y Ciudades, organizada por el Foro Europeo de Seguridad Urbana. Los alcaldes están realmente en primera línea en todos los países europeos cuando hablamos de seguridad. Eso es realmente interesante porque poco importa el contexto y el enfoque legal de cada país. Además, las autoridades locales tienen mucho que compartir ya que se enfrentan a los mismos problemas. Porque aunque no sean responsables legalmente en ciertos casos, tienen que dar una respuesta a los ciudadanos. Todos los participantes en este foro subrayan la necesidad de entablar una estrecha relación con las instituciones europeas. Pues de lo contrario sería imposible aplicar políticas globales. Lo que vemos de las amenazas terroristas de los grupos criminales organizados es que no actúan solo en una ciudad, no actúan en un Estado miembro, actúan en muchos países europeos y también a nivel mundial y por eso tenemos que trabajar juntos. Por eso propongo nuevas formas de cooperación policial, de intercambio de información para proteger mejor a los ciudadanos de la delincuencia y del terrorismo. La comisaria europea considera que las autoridades locales deben ser los intermediarios y facilitadores clave entre las instituciones y los ciudadanos.